En este día maravilloso de la Navidad, les agradezco a todas esas personas que un día compartimos el aula, en ese proceso de formación profesional, que quizás para algunos fui querido, odiado, envidiado y hasta expulsado del grupo de trabajo, a pesar de todo ello muy bien, ya que esos pequeños detalles de la vida, hace que la vida sea emocionante de vivir, que de ese motivo, que cada mañana al amanecer, te levantes de la cama, a pesar del sueño y sobre todo la pereza, que mi carrera universitaria compartido con ustedes, haya sido de lo mejor, y espero que mi paso de mi existencia al atravesar con la suya, haya mejorado en algo su vida, ya que estas Navidades 2021 serán las últimas que celebraremos junto como compañeros del mismo curso estudiantil. Luego de esto nos tomaremos rumbos distintos, hasta quizás nunca nos volveremos a encontrar, ya que cada uno estará ocupado haciendo lo que más le gusta hacer. Y espero que tus sueños se materialicen, y no vayan junto contigo, ese día que tengas que emprender tu viaje, y no dejes que la gente pequeña te desmotive, ellos no tienen ambiciones, en cambio mantente cerca de las personas grandes, porque ellos te harán sentir como ellos. Feliz Navidad 2020 y un año nuevo 2021. Ánimos hasta la siguiente oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!